El primer paso en hacer el coilo de Tesla es la secundaria. Necesitamos un tubo de plástico que es 1.5 de un incho en diámetro y 5.25 de incho. Necesitamos un anillo magnético de tamaño de 31 a 33. Puedes borrarlo o reciclarlo de un viejo transformador o motor. Puedes borrar una pieza de wire insulado a un endo del wire magnético. Luego procede a hacer 550 turnos en el tubo de plástico. Es conveniente de aplicar la glue cada 50 turnos o así para evitar el deslizamiento. Aquí tenemos el secundario terminado. Ha sido fijado a una base de base con la glue epoxi. Necesitamos una pieza de transparencia de la especie que usamos en copiadores y imprimidores para hacer el capasitor. Necesitamos que lo cortemos en cuatro partes iguales. Ahora corte dos piezas de filo de aluminio y seguiremos la procedura que mostramos. No. 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 Otro elemento importante de la coja es la distancia de la espalda de la espalda. La espalda es nada más que dos puestos de copa abiertos conectados a un bloque terminal para hacer las conexiones. Cuando el capacitor llega a una ventaja específica, una espalda se cae en la distancia y la energía instalada en el capacitor es deschazada al coja primario. La ventaja de encendida es establecida por la distancia de distancia. En nuestro caso debería ser de alrededor de 1 mm. El coja primario va a la base de la secundaria. Usaremos un tubo plástico para ganar 5 turnos de fila para hacer la secundaria. El coja primario de la secundaria es realizado con un tubo plástico y un filo de aluminio. Aquí está el coja primario que debería hacer una buena conexión con el primer endo del fila. Por eso, primero necesitas eliminar la varnición del fila. Ahora, el coja primario puede ser insertado en la secundaria y el coja superior puede ser conectado. Ahora tenemos todos los elementos de nuestro coja de tesla. El coja primario, el coja secundaria, el coja superior, el coja superior, el capacitor y el pargap. Adicionalmente, necesitaremos un coja de potencia de alta velocidad que pone cerca de 5 kilovolts DC. Aquí está el diagrama de conexiones. Es muy simple, como puedes ver. Para el coja de potencia, puedes usar una comercial, si tienes, o puedes construir tu propio. Hay muchos diseños en internet que puedes usar. Aquí está nuestro coja de tesla. Ahora está conectado a nuestro propósito de potencia de potencia de casa. Y está enviado por una batería de 12V. Y está enviado por una batería de las baterías. Y está enviado por otra batería. Y ya está. Y ya está. Y ya está.